Cabe recordar que el conductor fue muy cuestionado por no poder parar una discusión entre Fure y Mauro. No te voy a terminar de hablar a mí porque yo te voy a dar un momento. Termino y vamos al otro. Yo te voy a dar un momento, Mauro. El tema se siente. Vení, el tema se siente. No, dejame terminar de hablar y lo dejo a él. Por favor, te lo pido. El tema se siente. Por favor. Ahora vuelve entonces. Ahora vuelvo a la casa. Ahora vuelvo. Descansen un poco y vuelvo. Sería una pena, chicos, una pena que cruzaran ciertos límites que sean irreversibles. Yo sé los límites. Por eso. Mi hermano me los marca todo el tiempo. Por eso. Si yo le estoy pidiendo espacio, quiero que se vaya. Sí. Ok. Si te pides espacio a una jugadora, se lo das y listo. A ver. Santiago, no, dejame hablar a mí porque yo no terminé hablar. Yo no terminé hablar, flaco. No, no se puede así. Y todo el tiempo me venís negreando como una pelotuda. No, no terminé de hablar. La primera semana, la primera semana vino Mofag Boy. La segunda que gusta de mí. La tercera que se quiere comprometer acá. Que tiene un casamiento acá adentro conmigo. La cuarta semana, la cuarta semana se le empieza a tirar a Emanuel. Loco, basta. ¿Por qué permiten esto? Basta de estudiarme. Basta de estudiarme. Porque lo único que quieren es sacarme para que me exponga de esta manera. Para que el mundo me vea con lo que no soy. Con lo que no soy. Porque es la realidad. Por eso me calenté hoy con producción. Y lo voy a admitir. Lo voy a admitir. Porque digo, qué bien que le salió. Agradezco a la producción y después lo critica. Me quieren sacar, gente. Me quieren sacar, gente. De la manera que sea. De la manera que sea. Lo estamos viendo. Agradezco a la producción y después lo puté. A ver, a ver, a ver. Un minuto, un minuto, un minuto. Para, chicos, para. Acá nadie quiere escalar absolutamente a nadie. Que te meto. Por otro lado, Del Moro volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Ya que hay muchos que aseguran que favorece a Furia. Ya que la dejó hacer su descargo. Y a Mauro no. Del Moro trató re mal a Mauro. Y la pelada hace lo que quiere. Esa sanción que le pusieron fue para callar a los que protestamos por su falta de respeto. Pero eso no le perjudica nada. Si hubieran hecho bien, la tenía que expulsar. Y se hace el que impone las reglas con Mauro. Fuerza, Mauro. Santiago Del Moro al 9009. Cagón. A Mauro sí lo callás. Pero a la pelada psiquiátrica no. Y te me hace encima. Julián al 9009. Con Mauro se hace el picante. Pero con Furia Rugal muy cobarde de Del Moro. Es un asco este GH con tanto favoritismo hacia la violenta. Y no habría sido la primera vez que lo hace. No, me temo una cosa. Seguís jugando. Sos astuta. Sí. No pises el palito. No, para nada. Y el día que salgas, tenés que salir por la puerta grande. Del Moro, cada vez más en el ojo de la tormenta. Tuvo rarito desde ayer con Mauro, ¿no? Lo callas, el toque, andas a hablar al confesionario. Pero en el domingo no lo deja hablar. Claro. Y el pibe está atragantado. Obvio. Dice, si yo hablo en la pileta, la una del mediodía no me mira nadie. Acá es el momento de hablar. Lo malo es que a ella sí la dejan hablar, aunque grite, grite. No, pero pará. Furia le faltó el respeto. Pero es la segunda vez. A Santiago el domingo. O la tercera. O sea, es como que él nos diga no sé qué y le gritemos, le gritemos. Bueno, para un poco. Se boleo el mate. Ya sé. Igual el pibe bastante temple tiene el pibe, ¿no? A mí me da lástima. Igual con esto le suma. Ah, Mauro. Mauro. Mauro está, la verdad, sorprendiéndome. Sí. Igual me gusta. No sé si me gusta, tampoco. No, pero me está... Sí, no, pero... No exageremos. Pero me parece que el control es digno de admiración. Claro, deja expuesto a todos. Dejó ya esta semana expuesta a Furia, la participante número uno de la reality. Dejó expuesto al conductor. Total. Sí, sí. Es que... Es que Santiago del Moro está emputado con todo lo que escuchó acá, en todos lados, lo de Real, y reaccionó, pero reaccionó tarde y con la persona que no tenía que reaccionar. No, no, equivocada. Exacto. Sí, no, rarísimo, rarísimo. Y llovieron los memes, por supuesto, como debe ser. Por haberme exitoso, los memes llueven. Y acá está. Me encanta la maldad de Twitter, es una cosa... Que se haga cargo del Moro, Ángel. Que le han arreglado. Del Moro está haciendo algo mal. Es Furia, ¿eh? No está haciendo un buen humor. ¿Vos tenés alguna factura para Del Moro, Farro, de la época infama? No, no porque no lo conozco, la verdad, pero como conductor me parece que le está recontra pifiando. Hay que ver si le están... No, pará. De hablar a Mauro y quede expuesto todo. Entonces lo que hay que hacer es evitar que Mauro hable en la hora. Y el canal permite que todos hablen mal del conductor. No le pidió que ningún programa haga el tema y que le bajen los de... ¿Cómo? Ah, Marina Calabro en el pase. Santiago del Moro ayer también llamó él personalmente a varios... ¿Tanti llamó? Lo contó Marina en el pase. Llamó a varios programas para no decir que no hicieran del todo el tema, pero para bajar los decibeles de la violencia de Furia. Ahora entiendo por qué. Ayer, la verdad, el canal estaba muy caliente. Esto genera... Ayer Georgina estaba en nueve puntos, siendo actualidad. Vos lo tuiteaste. Porque la gente no estaba esperando la actualidad de Georgina. Estaba esperando que hablaban de Furia. Y no se tocó en todo el programa, que igual promedió ocho puntos, la rompió. No se tocó el tema. No les parece. Porque yo digo, Nancy Paso sí va a ser imparable. Claro. Porque a Nancy Paso no le decís, no digas que es violenta. Y no hicieron el tema. Y está bien. Porque les estaba yendo bien con la actualidad. Ya sé, pero les estaba yendo bien porque ayer estuvo todo el día el canal caliente. Porque ya esto los tiene locos. Te digo yo que si les mide Furia lo van a hacer. No, ayer hubo una bajada de línea. No, pero si venís bien... Pero por eso no es un gran actualidad. ¿Para qué cambio? Por eso. Pero igual les habían pedido que no hagan el tema. Ahora, qué raro. Bueno, es a Georgina y a Lozano. No hay más programas. No, bueno, pero no... No, y los noticieros. Los noticieros también hacen eso. Los noticieros hacen también. Bueno, pero los hacen todos los canales. Sí, pero no creo que Santiago llame a los noticieros. O sea, me parecería muy... Me importa. Tiene que llamar a una sola persona. Hoy Marina Calabro dijo, Santiago llamó a un par de programas para bajarle los decibeles al tema. Y no es la posibilidad de que Telefe quiera bajar la Furia y no GH. Porque eso también se rumoreó. ¿Cómo, cómo, cómo? Que Telefe quiere sacar la Furia y no GH. No creo. Porque eso yo lo escuché. Se escuchó, alguien lo dijo, que si no la saca GH la saca Telefe. Porque en realidad Telefe es un programa para la familia. Un canal. Un canal para la familia. Y a ver, Del Moro puede ser un muy buen conductor. Pero ¿por qué Telefe... Mirá este meme. ¿Por qué Telefe lo deja mal parado? Ah, este es mi amigo Pachanga. Los huevos de Santiago del Moro. Con Mauro, con Furia. Y para ellos. Ay, buenísimo. Es muy tierno. Acá me cuenta alguien de producción. Que me dicen que en el programa de Gertina dejaron afuera a Rosy y a... Licha estando en el piso. Por eso te digo.